Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo cancelar una orden pagada en AliExpress Para ello, lo primero que necesitamos hacer es obviamente estar en AliExpress.com y luego iniciar sesión en nuestra cuenta Después vamos a seleccionar algo que nosotros queramos comprar Digamos que queremos comprar esto Esperamos que se cargue la página Volvemos a seleccionarlo, digamos que este drone Seguimos todos los pasos igual que siempre para comprar un producto Simplemente presionas aquí en comprar Y luego en confirmar tu pedido Después supongamos que ya introduciste tu información de envío y los métodos de pago Para luego realizar el pedido Ya presionaste este botón de realizar el pedido Y tu pedido está siendo enviado o procesado Luego vamos a suponer que lo queremos cancelar porque ya no lo ocupamos o ya no lo queremos Lo que tenemos que hacer es regresarnos al menú principal Y luego irnos aquí en donde dice mis pedidos Espera hasta que se cargue la página Y aquí va a estar una lista de todos tus pedidos Sin pagar, procesando, enviado o completados Lo que tú tienes que hacer es algo parecido a esto Irte a la lista de productos o envíos los cuales están siendo procesados Y luego presionar este botón que dice cancelar orden Después de que presiones este botón Van a aparecer varias opciones en las que vas a poder seleccionar el tipo de reembolso O la forma en la que quieres cancelar tu pedido Algunas veces te pueden dar un reembolso O otras simplemente te van a cobrar por regresar el envío Pero te van a regresar tu dinero de lo que gastaste Digamos que aquí gastamos 7 dólares con 50 centavos Si nos van a regresar los 7 dólares Sin embargo nos van a cobrar solo el envío por regresar el producto Otras veces no te cobran nada Pero eso depende del proveedor Pero en sí es así de fácil como puedes cancelar una orden pagada dentro de Aliexpress Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!